Hola, ¿cómo están? Continuamos aquí en ¿Qué parte no entendiste? Y hoy vamos a tener un tema súper importante de astrología, muy, muy interesante y que también lleva mucho cuestionamiento. Mucha gente me pregunta, así que hoy vamos a develar para qué nos sirve conocer el ascendente en nuestra carta natal, ¿sí? ¿Cuál es la función de este ascendente? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Siempre les he comentado en otras ocasiones que el ascendente se saca con la hora exacta del nacimiento. Por eso es tan importante saber la hora porque vamos a tener esta información que es muy, muy precisa. Mucha gente me pregunta, ¿tiene que ser la hora exacta? Y lo ideal que sea la hora exacta, pero puede ser un aproximado si está dentro de los 5 o 10 minutos, pero bueno, vamos a comenzar con este ascendente. ¿Qué es el ascendente? El ascendente es como una línea, la línea donde está el este, el signo que tenemos al este en el mandala zodiacal, el día y la hora en que nacemos. Este signo que es muy distinto al signo solar es el que nos va a contar sobre la energía de este ascendente. ¿Puede o no ser diferente al signo solar? Muchas veces pasa que tenemos el signo solar y el ascendente en el mismo signo, ¿no? El signo solar, voy a aclarar que es el signo que nosotros le llamamos el signo que tenemos nosotros, que es donde está el sol el día que nacemos. Soy de cáncer, soy de escorpio, soy, soy, soy. Pero en realidad nosotros somos un conjunto de muchos signos y el ascendente es uno de ellos, ¿sí? Bien, esta energía, ¿para qué nos sirve? Es una energía que viene a enseñarnos, ¿sí? Es una energía que tenemos que aprender a lo largo de la vida. Es una energía que al comienzo no nos vamos a sentir tan identificados. Generalmente nosotros nos identificamos con nuestro signo solar. Por ejemplo, si soy de cáncer me voy a identificar con todo lo que cáncer tiene para darme. Y si mi ascendente, por ejemplo, es acuario que es muy distinto a cáncer, es como que no lo voy a sentir tan cómodo. Y a lo largo de la vida va a haber situaciones sincrónicas que van a ir apareciendo para que yo empiece a absorber el aprendizaje de esta energía, ¿sí? Entonces, podemos tener, obviamente, este ascendente en cualquier signo zodiacal de los 12 que ya conocemos, de Aries a Pisces, ¿sí? Y obviamente cada signo va a dar unas ciertas características que yo ahora te voy a comenzar a contar, ¿sí? Obviamente traje pequeños puntos. Cuando hacemos una carta natal, un análisis de carta natal, es mucho más extenso lo que te voy a contar. Pero ahora te voy a dar como un pantallazo para que vos tengas ideas, ¿sí? Vamos a comenzar. ¿Qué pasa si mi ascendente está en Aries? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo que incorporar en esta vida? ¿sí? Obviamente va a ser uno de los principales el de ser independiente. Es como que a partir de los 28 o 30 años la vida me va a poner siempre a prueba en situaciones donde yo voy a tener que salir adelante solo, ¿sí? Además me va a enseñar a ser valiente, a tomar la iniciativa, ¿sí? Y por ahí yo no me sienta tan identificado al comienzo de mi vida con esa energía, ¿sí? Por ahí yo me sienta cobarde, por ahí siempre espere que otro empiece antes de empezar yo. Y la vida me va a ir poniendo en ese lugar de tener que tomar iniciativa, tener que ser valiente, de iniciar, ¿sí? Bien, vamos a continuar con Tauro. ¿Qué tiene que aprender una persona ascendente en Tauro? Primero, administrar los recursos, ¿sí? A lo mejor se sienta muy simpatizado con derrochar, derrochar, pero Tauro es un gran administrador. Y además, otro gran aprendizaje de Tauro es poder tener un freno y disfrutar. Porque muchas veces pasa que la vida continúa y uno va como trabajo, casa, casa, hijos y no disfruta. Tauro nos va a enseñar a disfrutar y nos va a poner en ese plano a disfrutar, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo yo mi ascendente en Géminis? ¿Sí? Bueno, el aprendizaje va a ser incorporar mucha información. La energía geminiana es una energía muy, muy curiosa por excelencia. Siempre está haciendo cursos, estudiando cosas. Entonces, probablemente yo tenga que aprender de esta curiosidad. ¿Por qué? Porque después de esta curiosidad, cuando yo la tenga aprendida, la voy a tener que transmitir. Muy importante, Géminis, es un comunicador, ¿sí? ¿Qué pasa si mi energía está en Leo? Bueno, es una energía súper potente porque Leo me va a enseñar a que tengo que brillar, a que tengo que ser el protagonista de mi vida, ¿sí? Probablemente pasa a muchas de las personas que tienen este ascendente que no se sienten identificados, que son más tímidos y se van dando en la vida con situaciones donde tienen que estar ahí, ponerse al frente y dicen, ay, no, pero yo soy justo tímido. Bueno, ¿por qué? Porque el aprendizaje justamente es ese, brillar, ¿sí? Mostrarse, mostrarse, no estar en segundo plano. Bien. Ah, me había salteado cáncer. ¿Qué pasa si soy ascendente en cáncer? Bueno, primer aprendizaje del ascendente en cáncer es cuidarse, es cuidarse mucho. Es como si fuera a ser nuestra propia mamá, ¿no? Saber cuidarnos, nutrirnos, ¿sí? Este, conectar mucho con el mundo emocional, con los vínculos, con la familia. Por ahí los que tengan ascendente cáncer tiendan a ser huidizos de la familia, pero el aprendizaje siempre los ponga en contacto con ella. Así que es muy, muy importante el aprendizaje. Ahora sí, continuamos por el aprendizaje de Virgo. ¿Qué pasa si mi ascendente está en Virgo? Bueno, voy a tener que aprender a trabajar en los detalles, a ser súper meticuloso, ordenado, maximizar mucho los recursos. Me pasa mucho con los ascendentes en Virgo que son súper desordenados, derrochan tiempo, derrochan energía y cuando se dan con este ascendente dicen, pero ¿cómo? Claro, porque la vida siempre los pone en estas situaciones en que tienen que ser organizados y reniegan con eso. Así que es muy, muy importante y maximizar los recursos. Con poco, hacer mucho. Es hermoso este aprendizaje, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Qué tengo que aprender si soy ascendente en Libra? A compartir, a compartir, a relacionarme, ¿sí? Aprender a mediar, ¿sí? La energía Librián es mucho esta energía mediadora de ser como una parte entre A y B, poder llegar a un punto en común. Así que es muy linda esta energía y además cuando se incorpora es súper genial, es muy hermosa porque además son unos grandes relacionistas públicos, así que bueno, a incorporar. Si tengo ascendente en Scorpio, ¿qué tengo que aprender? Uf, bueno, a profundizar, a ir a lo profundo. Quizás vos te sientas con este ascendente que vos sos súper liviano, que no te gustan las cosas intensas y sin embargo la vida siempre te va a poner en situaciones donde vos tengas que aprender de la profundidad, de las situaciones por ahí un poco complicadas, ¿sí? De transformarte. La vida todo el tiempo te va a obligar a transformarte porque este es el aprendizaje que vos tenés que tener. La gente que tiene energía de Scorpio son por ejemplo buenos terapeutas porque están acostumbrados a conectar con el dolor de la otra persona y empatizar, ¿sí? Así que es un aprendizaje súper profundo. ¿Qué pasa si soy ascendente en Sagitario? Bueno, confianza. La vida me va a enseñar que tengo que tener confianza, que tengo que aprender de la abundancia, que tengo que tener fe, que tengo que conectar con la espiritualidad, tenga o no una religión, pero sí con la espiritualidad, con lo profundo, ¿sí? Así que y además sobre todo a confiar porque por ahí puede que pasen que sean muy miedosos y tienen que aprender a confiar mucho, ¿sí? A confiar en la vida. ¿Qué pasa si soy ascendente Capricornio? ¿sí? Bueno, el ascendente Capricornio es un ascendente que a veces es incómodo porque siempre te va a demostrar que tenés que ser responsable, tenés que hacerte cargo de vos mismo. Por ahí la vida te ponga en situaciones donde te dejen solo, que sé yo, tu amigo te deje en banda o por ahí quizás tu familia no sea tan de apoyarte y vos tengas que rebuscártela solo. Y vos decís, ¿por qué me toca siempre estar solo? Porque ese es el ascendente y ese es el aprendizaje que tenemos que hacer. Tenemos que madurar esa energía. Tenemos que aprender a hacernos cargos de nosotros mismos, ¿sí? Si tenemos el ascendente en acuario, tenemos que aprender a fluir, a fluir con el cambio porque generalmente son reticentes al cambio. No le gusta para nada, le gusta la rutina. Sin embargo, este ascendente te dice, cambia, cambia y fluir, no te preocupes, ¿sí? Sé libre, un poquito rebelde, ¿sí? Revelate de algunas normas, de algunas estructuras. Es como que te invita a soltarte, ¿sí? Y por último, ¿qué pasa si tenemos el ascendente en Pisces, sí? El aprendizaje va a ser desarrollar mucho la intuición. Los piscianos son grandes personas que tienen una intuición profunda, ¿sí? Empatizan muchísimo, no solo con la persona que está al lado, sino con el mundo entero. Son personas que generalmente son muy sensibles, que pueden llegar a sentir lo que siente la otra persona. Y quizás vos decís, no, yo la verdad que tengo este ascendente y yo soy una persona como que no me conecto conmigo, soy más de la estructura, de los números. Bueno, seguramente la vida te va a ir poniendo situaciones donde sí necesites empatizar y conectar con tu intuición, ¿sí? Esta es una temática muy linda y generalmente es una temática incómoda porque las personas no se sienten tan relacionadas con este aprendizaje. Nos pasa a todos. A mí también me pasó en aquel momento cuando supe cuál era mi ascendente, dije, ah, con razón, tenía todas estas situaciones en mi vida, ¿qué es lo que me querían decir? Obviamente todas estas energías son incorporadas con mucha amorosidad y es muy importante que las sepamos, porque si no, mucha gente las puede sentir como si fuera una especie de karma, de castigo, decir, ¿por qué me pasa? ¿por qué tengo que aprender esto? Y en realidad, cuando vemos la carta natal completa, nos damos cuenta que esa energía es muy importante y si es de esa forma es porque realmente es un aprendizaje que nos va a llevar a evolucionar, ¿sí? A evolucionar como en una espiral, entonces es muy importante conocer esta energía de carta natal. Así que, bueno, espero que te haya gustado, que te haya dejado la pica para que te animes a hacer una carta natal porque realmente es un conocimiento muy profundo de cada uno, sí, es un viaje de ida, ¿sí? Así que, bueno, te voy a dejar mi contacto si tenés ganas, obviamente, de saber un poco más de este ascendente y más de tu carta natal, 3875-189-499, me mandás un WhatsApp. Hay pedisturno, lo que vos quieras, te puedo contestar, no hay problema, ¿sí? Y también en mis redes sociales hablo un montón de astrología, adularia-ok en Instagram y adularia-ok1 en Facebook. Así que, bueno, nos estamos contactando por ahí. Les mando un beso y hasta la próxima. El Pies TV, Televisión Salteña. Nuestra gestión se basa en hacer. Por eso, seguimos mejorando las calles.